Hola, hola amigos. Les quería mostrar que han agregado el 50% de descuento en Cobra Ruby y ruleta mágica de MP40. Yo anteriormente estaba girando, pero no me salió. Gasté los diamantes en vano. Miren, o sea, vamos a ver si me sale. A ver, vamos a girar el Cobra Ruby, que me interesa mucho. O sea, tenemos la oportunidad de hacer 5 giros por 39 diamantes. Si hacemos un giro, costaría 9 diamantes. A ver, vamos a hacer el de 5. Ahora vamos a ver si tenemos la oportunidad de sacar las piedras, creo que se llaman eso. Bueno, hagamos 5 giros. Ponemos confirmar. Ok. Conseguimos 1. Tenemos otra vez la oportunidad de girar por 39 diamantes, los 5. Bien, vamos a hacer otro giro de 5 para ver si nos sale. Ok. No. 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 Esta vez no salió nada. ¿Hacemos otra vez? Hacemos de 9, ok. 1 de 9. No, pues, salió esa 9. A ver, ya no me salió nada. No quiero gastar más diamantes. Porque solamente tengo 500. Vamos a sacar la MP40. Vamos a ver si tenemos suerte para sacar. 99 diamantes. Vamos a cambiar de cuenta. Porque en otra cuenta también tengo diamantes. En esa solamente giré. Dos giros, obviamente. Vamos a ver si tenemos suerte en la otra cuenta. Bien, vamos a girar en esta cuenta. Costaba 49. Tengo el 48% de descuento. A ver, vamos a ver si me sale en 25 diamantes. La verdad, me gustaría que saliera. Primero vamos a cerrar y entrar 5 veces. Bien, ahora sí vamos a girar. Solamente un giro para ver si me sale la MP40. Hacemos el giro de 25 diamantes. No, no, no. No, no salió, loco. El otro giro cuesta 49 diamantes. Qué pena. De ahí tenemos la cobra. Vamos a ver si nos sacamos el puño. Sería genial si me dan el... Vamos a hacer un giro de nuevo. A ver. Estos son los premios. A ver, desayame suerte. Pero no. No nos salió. No nos salió. No nos salió. No nos salió. No nos salió.